¡Melly! ¡Te comiste en mi cama y que yo tenía en mi cuarto! ¿Sí? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Cuál es el problema? ¡Pero es que quién te lo dio, Melly! ¡Es mío! ¡Lily! ¡Yo me lo comí porque yo lo encontré en el cuarto! ¡Y además estás gorda! ¡Tú eres la gorda! ¡Yo no soy gorda! ¡Tú eres más gorda que yo! ¡Al cabo, tú y yo somos la misma! ¡Estamos gordas entonces! ¡Lily! ¡Tú y yo no somos lo mismo! ¡Yo soy más bonita que tú! ¿No te has visto en un espejo? ¡Estás fea! ¡Fea! ¡A mí no me vas a atrasar mal! ¡Ya me cansé que siempre estás peleando conmigo! ¡Me caes mal! ¡A mí no me importa que te caiga mal! ¡Con este te voy a dar! ¡Con este! ¡Síguele! ¡Mejor ya vete aquí, Lili! ¡No te quiero ver! ¡Y ni me vayas a pegar! ¡Porque yo le voy a decir a mami! ¡Sí! ¿Quieres ver que así te pego? ¿Quieres ver? ¡Li no me pegas ahorita! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me odio! ¿Me odias? Pues ahora con este te voy a dar. ¡Síguele! ¡Ya sé lo que voy a hacer contigo! ¡Miras esto! ¿Te acuerdas? ¡Pues ve lo que voy a hacer! ¡Ahorita voy a hacer algo muy malo! ¡Lily, ¿qué vas a hacer? ¡Lily, ¿qué vas a hacer? ¡Me caes corta! ¡Querida libreta! ¡Ni me pegue! ¡Lily, ¿qué vas a hacer? ¡No vayas a hacer eso, Lili! ¡Querida libreta! ¡Compiaste a Meli en una araña! ¡No! ¡Lily! ¡Lily, me siento mal! ¡Lily! ¡Y yo te dije! ¡Meli, hazte para atrás! ¡Lily! ¡Lily, ayúdame! ¡Ayúdame, Lili! ¡No quiero ser una araña! ¡Hazte, para atrás! ¡No, Meli! ¡No! ¡Lily! ¡Hazte algo! ¡Meli! ¡Eres una araña! ¡Peluda! ¡Ves lo que te dije! ¡No te quedas conmigo! ¡Lily, ayúdame, please! Bueno, si tú no me vuelves a pegar, yo te ayudo, Meli. ¡Te prometo que ya no te voy a pegar! ¡Eso me prometas! ¡Si no, luego te voy a hacer un zancudo! ¡Apúrate, Lili! ¡Te pego! ¡Ayúdame, Lili! ¡Está bien, Meli! ¡Te voy a ayudar! ¡Pero acuérdate lo que te dije! ¡Oh, Dios! ¡Ser peluda! ¡Ayúdame! ¡Por favor! ¡Convierte! ¡Niña, si hay alguien! ¿Chamatas? ¿Qué es eso? ¡Ameli! ¡El! ¡Persona otra! ¿Qué es eso? ¡Ay, Dios mío! ¡Una araña! ¡Ah! ¡Ti tiriri, ti tiriri! ¡Ti tiriri, ti tiriri!